Nos encontramos en la calle Ocampo, el artículo 123, en donde se están denunciando la falta de los pasos peatonales, esta intersección es muy transitada por adultos mayores, por personas discapacitadas, señoras embarazadas, como usted puede observar, bueno, bajan los vehículos y no se percatan de los peatones, los cuales pueden ser atropellados, ya ha podido observar un hombre al cual no le dieron el paso, se atravesó, se atravesó y pues bueno, esto pone en riesgo la vida de los transeúntes, vea otro caso, llegan los vehículos, bajan y ahora sí que ponen en riesgo la integridad de las personas, principalmente los que vienen con niños, vea, tiene que salir corriendo el señor para no ser atropellado. Esto es aquí, centro de la ciudad, Avenida Ocampo, el artículo 123.